Carlos Bilardo es mi padre futbolístico, ¿no? Es un tipo de que yo lo adoro, un tipo que por mí se jugó la vida a él y yo me la jugué por él, ¿no? Son todas cosas, cosas que mutuamente, uno a otro y otro, ¿viste? Siempre, siempre estamos, por ejemplo, él en estos momentos, está con un problema y yo estoy acá, yo estoy acá porque tengo que estar acá. Pero, ¿sabés una cosa? Mi señora está en La Plata pensando y yendo a verlo así, porque yo a Carlos lo adoro. Y perdóname, pero yo hablar de Carlos me pongo muy mal. Sí, bueno, me imagino. Sí, no, yo, yo, Carlos es algo de que a mí me dio absolutamente todo, todo, todo. Es un tipo de que me ayudó, que él me decía, ¿viste? Por ejemplo, salía a un partido y me decía, bron, 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 escuchá, hace las cosas bien, dale, 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 que vos sabés que esto que lo otro, ¿viste? Y bueno, y era un tipo de que él me decía lo que iba a pasar y te puedo asegurar de que lo que él decía pasaba, ¿viste? Pasaba. Y es un tipo que a mí me dio todo. Es un tipo que los otros días, por ejemplo, estábamos, estábamos acá con el señor, estábamos en La Plata y bueno, y era, queríamos, queríamos saber qué es lo que le está pasando a Carlos. Y bueno, y yo la verdad estoy, pero recontra preocupado, porque no puedo ir y entrar y preguntarle, hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Viste? Todo así y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y es como si, como decirte, como si fuera, me estuviese, digamos, hablando con mi padre, ¿me entendés? Que lamentablemente ya lo perdí.